Soy chico tranquilo sin nada para opinar Son mil pavos más que estamos sorteando al final de mes Y bueno sin nada más que decir ya no me enrollo Voy a pasar con lo que vendría siendo este videazo Que la verdad está bastante bueno Y bueno un like se agradece bastante Porque pues la verdad es que si me costó bastante trabajo Hacer este video, editarlo Y bueno pues espero que les guste Y sin nada más que decir ahora si pasemos con el videazo Y bueno chicos del primer pro player que vamos a hablar Pues en esta ocasión en este video Pues es de FaceSue Que bueno pues es como de los más conocidos de Face Y bueno vemos que tiene la bombardera obscura La skin y bueno también trae la mochila de Bueno en la espalda trae las alas que me parece Bueno son de Onirica más bien no me parece Son de Onirica Y bueno de pico trae el de la viuda negra Así es que bueno pues esa es su combinación Que hace que la verdad se ve bastante buena Bastante bonita pues la bombardera obscura Con las alas de Onirica Y pues ese pico también no le va mal para nada O sea se le ve bastante bien Y bueno pues esa sería la primera combinación Que vendría siendo la de FaceSuey Vamos a pasar con muchos más miembros de Face Y no solo de Face sino de Ghost Y bueno pasemos con el siguiente Y bueno el siguiente pro player del que vamos a hablar Pues es de Face Harvest Que bueno estamos viendo clips de fondo de él en pantalla Y bueno pues vemos que tiene a la gente de Elite Y bueno tiene el pico este de Navidad Que bueno ese yo lo tengo y está bastante cómodo Para mí es uno de los mejores picos Por no decir que es el mejor que existe pues en el juego Y también pues tiene la mochila Que bueno muchos de nosotros no la vamos a tener Que pues es la de la skin Galaxy La skin esta exclusiva Pero bueno la podemos combinar pues la gente de Elite Yo le quitaría el casco la verdad a la gente de Elite El pico de Navidad si es que lo tienen Y pues también ponían Bueno podríamos ponerle otra mochila Pues no sé alguna otra que le combine La verdad es que a esta skin le combinan bastantes mochilas No solo pues la de la Galaxy Pero bueno pues nada más es eso Si tienen completo pues el inventario para ponerse pues esta skin Yo les recomendaría que sin el casco se vería bastante mejor Y bueno sin nada más que decir Pues vamos a pasar con lo que vendría siendo el tercer jugador El tercer pro player Y bueno para el siguiente pues vamos a hablar de Face High Ski O bueno creo que así se dice La verdad es que no entiendo bien como se dice Pero bueno es esta persona que estamos viendo en pantalla Pues este niño que está que vemos como juega Y bueno pues vemos que trae la gente de Elite también Como les decía pues hace un momento Que sin casco se ve bastante bien La gente de Elite con las alas de Cupido Que le combinan bastante bien Y el pico este me parece que es el pico tachonado Que bueno la verdad está bastante bien pues la combinación La verdad es que se ve bastante bien El ala Delta y todo se ve muy muy bien Esta combinación pues de las mejores que va a haber en este top Así es que bueno si tienen al Cupido Pues pónganselo tal cual como estamos viendo en pantalla Bueno ya no digo más Solo pues era esta combinación de skin Vamos a pasar con un siguiente miembro de Face Y bueno chicos a continuación estamos viendo Pues a Face Swan Es el que está apareciendo ya en pantalla Que bueno vemos que trae pues la mochila del cuervo Esta skin verde que la verdad es que Sé que es exclusiva cuando te compras lo de la Esta PC Gamer Pues te dan esta skin que bueno salió creo en la tienda Entonces pues ya no es tan exclusiva como pues lo era al principio Pero bueno trae esta skin Trae la mochila del cuervo Y el pico este que la verdad es que desconozco como se llama Si alguien sabe pónganlo en los comentarios Pero bueno pues la verdad esta combinación Si no es muy muy buena pero bueno si se ve bastante tryhard A pesar de que pues la skin no es como muy muy padre Muy bonita la skin pues a mi no me gusta en lo personal No se si a ustedes les guste pero bueno Vamos a pasar ahora con los miembros de Ghost Que se vienen bastantes combinaciones bien buenas de skins De pues de los miembros de Ghost Y bueno pues si les está gustando este video chicos No olviden dejar su gran like, compartir el video con sus amigos No me enrollo más, pasemos con los miembros de Ghost Y bueno chicos el que están viendo en pantalla Pues es Sarvi Que bueno vemos que tiene la skin esta nueva Que salió hace unos días de 800 pavos Una skin bastante barata y bastante buena Y bueno la combina sin mochila Pero con el pico de pala Que vean esa combinación Se ve bastante buena Una de las skins que más me gustan O sea para su precio me encantó Pues está muy muy buena la skin Muy completa a diferencia de otras de 800 Y bueno pues la combinó con el pico de pala Pónganse pues si tienen la skin con el pico de pala Sé que muy pocas personas lo tienen Pero bueno tenía que traer pues algo para esta skin Que la verdad merece la pena estar en este top ¿Por qué? Porque pues es una skin bastante padre Y pues con ese pico se ve bastante bien Y bueno pasemos con el siguiente miembro de Ghost Pero no sin antes decir chicos Que bueno Sarvi también pues utiliza la Ghoul Trooper Que bueno muchos lo sabemos Utiliza la Ghoul Trooper con la mochila de la Galaxy Y el pico de Navidad O bueno distintos picos como la Guadaña Muchos picos Y bueno la verdad es que pues esa skin No la puse así como principal de Sarvi ¿Por qué? Porque pues muy pocas personas Incluso contados de mis suscriptores Yo creo que tienen esa skin a la Ghoul Trooper Así es que bueno Deja aquí abajo en los comentarios Si tú tienes a la Ghoul Trooper Y bueno pues sin nada más que decir Ahora sí pasemos con el siguiente miembro Y bueno ya en pantalla estamos viendo A uno de los preferidos de muchos Y bueno pues es Goziza Que bueno él pues no deja esta skin La de la galleta La de pues jengibre en mujer Y bueno pues tiene la mochila Que se ve bastante bien esta mochila Ahorita que estoy viendo pues su video Me doy cuenta que se ve bastante bien Con esta mochila Que pues es la de la skin esta nueva Que ya salió dos veces en la tienda Pero que bueno salió hace poco Que tiene la mochila esta como de huesos En azul Que la verdad se ve bastante bien Y bueno trae esa mochila La verdad es que no vi Que pico trae Porque bueno está jugando En lo de la World Cup Ah pero trae el pico Ahí es que no se ve que pico trae Pero bueno Él por lo regular combina mucho El pico de navidad Con las Con las Bueno la skin de galleta Pues combina mucho La El pico de navidad Que bueno pues Como ya les digo Para mí es uno de mis picos favoritos Así es que bueno Si tienen la esquina y así Pues póngansela Y si no pues combinenla Con otra mochila Y bueno vamos a pasar Con otros dos miembros más De Ghost Y bueno pues estaría terminando El video Pasemos con el siguiente Y bueno ya estamos viendo En pantalla A Ghost Sha Que bueno vemos que trae La skin de sentinela Con La mochila esta De Bueno de Que trae las monedas De oro Y este pico Que igual no se cual sea No alcanzo a ver bien Que pico es Pero pues se ve que es un pico Que le combina A la skin de sentinela Si se llama Skin sentinela La verdad es que Bueno estoy Podría asegurar que se llama Ya si Si me equivoco De todos modos Pongan en los comentarios Como se llama la skin Y bueno aquí vemos Que ya trae otra chica De la militar No ya es la Pensé que era la militar De asalto Pero no es la normal Es la skin Default Y bueno aquí otra vez Trae esta Estoy intentando ver Que pico trae Pero bueno si alguien sabe Déjenlo en los comentarios Que pico traía Sha Y bueno Pues la verdad es que La combinación se ve Bastante bien Hay así muy de oro Y bueno pues Vamos a pasar Con el siguiente Miembro de Ghost Y último Y bueno en la siguiente Combinación pues Vemos que no es una Combinación así Súper grande Solo pues Es Ghost Luis Con su capa De la esta De la Calabaza Y bueno También trae pues La chica esta De rescate De la temporada 5 me parece Y también pues Trae el pico Del ojo Que la verdad Ese pico No lo tengo Pero bueno Me parece que pues Es un pico Bastante bueno Bastante pues Se ve bastante Tryhard Y bueno Pues ese es Su skin De Ghost Luis Yo lo he visto En varios videos Con esta skin Casi no se la cambia Y bueno Pues es Nada más así Y espero Pues nada más Hasta aquí el video Chicos Espero que pues Les haya gustado No olviden Dejar su gran like Suscribirse Si no están Y bueno Pues mañana toca Sensibilidad Así es que vayan Pidiendo De quien quieren Sensibilidad Mañana Porque bueno Se vienen videos Bastante buenos Y bueno Compartir el video Con sus amigos No olviden apoyarme Con el código De creador JoshiPlays JohnYT Y sin nada más Que decir Nos estaríamos viendo Hasta un siguiente video Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video